así te dijo pero ya estamos hablando de vos después vamos con andrea vaya terminamos con vos primero entonces decía tu mamá es paja todo no se lo decís y eso se lo dijiste porque te sacó verdad entonces yo no te sentía rico acurralada y ya no podía aparte que tenías tus 15 16 años quizás por lo menos entonces ya como queda pues sí ya normal vaya entonces más como más razón todavía como no soy niña todavía 19 años y así con eso la amenaza la niña te voy a llevar donde un doctor que te examine le dice bueno algunos con la pista también y es cierto es la pista y como dos cuartas mire pues yo vi ese vídeo y vi que las arcas le engranó vaya consigan una pista hombre por favor vamos a hacer la prueba pero usted va a ver que no lo muevo es que dice que esto de aquí a uno se le hace más puesta espérate una gana entonces esta bicha está repasada hija porque mira que gruesa son de ahí las piernas mi abuela dice que también es la forma de caminar dice y sabe que hay otra cosa también va que en el hoyito que se le hace aquí a uno ah chiquito pues sí chiquito ahí te le hace ahí ah otro hoyito ah ok ok este fíjense que yo siempre me ha hecho la pregunta de eso de la pista no porque las flores hechas por los humanos en cambio de la pista tiene que ver como un cambio de tu cuerpo un cambio tu cuerpo por eso pero yo lo que no creo en la pista es porque vaya por ejemplo digamos que la angie estuviera virgen ahora ahora va digamos que la virgen angie va la virgen angie llegó a sus 16 años virgen ahorita y luego ahora cometió el error y hizo lo que no tenía que hacer entonces ahora esto no le pasó y mañana si se la hace la abuelita le pasó no le pasa si o sea de un día para otro y eso lo que le pasó y no fue de un solo no que fue la empezada y eso lo que le iba a aplicar porque ya estaba ya porque ya estaba ya porque hasta cuando ya que funciona eso y no fue de un hombre con medio todos 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 de marín de dos pingües tu karma que tiene fuerza yo no fui fuerte te peguele que ella fue a la pero como un gay boy o no hay nada si repasada repasada la última va a ser la niña yo no entiendo esa verdad porque como es el grosor del cuello y la cabeza no va a cambiar de día para otro 5 de la cabeza no 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 si queremos ver que no tal vez el agua no se ha funcionado no tal vez la bonanza le ha funcionado y y jajajaja y y y y las dos cosas, ya vio las dos cosas repasada repasada la repasada ahora Camila yo ya abrió la Carmen yo ya abrió la Carmen vieja la mexicana ya dio las dos cosas también porque yo solo o sea que le dan a doble sobra más pita todavía ahí si hombre las dos también niña la que le sobra un pedazo siempre que ella dio las dos cosas de la Jenny y la Camila así es a la Jenny la Jenny con razón no le olvida la Camila y le hizo de todo jajajaja no mire cabalito pero si le pasa si le pasa pero pero no 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 no, no, así le pasa así le pasa, raspadito o sea que vos estás semi nueva es cierto bajo arriba no digas los secretos para hacer bien se puede hacer hay truco para necesito un carro blanco a un carito blanco en la herry coronaste y 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 pero tengo algo todavía por ahí no porque vos decías que no te iba a pasar que vos decías que la fita no te iba a pasar y 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